Un hombre que está sin identificar fue asesinado a Bala en el sector Las Flores, en cercanía al populoso barrio La Esperanza, en el municipio del Copay Cesar, hecho registrado ayer en la tarde. De acuerdo a las autoridades, la víctima se encontraba en mencionado lugar con un desconocido en el cual se acercó y le propinó un disparo, dejándolo malherido. Algunas personas lograron auxiliarlo, transportándolo en un visitaxi hasta las urgencias del Hospital San Roque, donde llegó sin signos vitales. Por su parte, uniformados de la estación de la policía del Copay, de inmediato dieron inicio a las investigaciones pertinentes para dar con el panadero el responsable de este suceso. El cadáver fue conducido a la morgue de la medicina legal en Valledupar para la práctica de la necropsia.